bueno buenas comunidad de tu apoyo web.com hoy vamos a ver una utilidad una función que traen los dispositivos android y que sería para establecer sitios de confianza en donde él no nos pida las opciones de bloqueo es decir si yo lo puedo trabajar sin que me pida la huella dactilar que es una de las funciones que utilizan ahora los teléfonos para desbloquearlo si apenas lo queremos encerrar podemos utilizar algunos otros dispositivos que tienen la función ahora de lo que sería el reconocimiento facial es decir yo lo pongo de frente a mí y él se desbloquea algunos otros teléfonos también trabajan con lo que sería el desbloqueo por código por pin lo que se conoce como una secuencia de números que nosotros le ingresamos para que él se desbloquee o algunos otros que trabajan con lo que serían los patrones y ustedes pueden tener tantas opciones configuradas como quieran pueden tener las tres pueden tener todas las opciones pueden tener una sola sin embargo en sitios de confianza yo pudiera decirle bueno que no me pida ninguna de estas opciones y vamos a ver cómo se hace ahora si usted vive con su pareja y hace esto no nos hacemos responsables por las consecuencias y muy bien entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador web porque vamos a estar utilizando una aplicación que se llama screen mirror esta aplicación lo que me permite es duplicar la imagen de nuestro celular nuestra tablet bien sea en un computador o en Smart TV de todos modos aquí le vamos a dejar el enlace sobre el vídeo donde describimos mejor esta aplicación vamos a ampliar la pantalla para que se vea de forma completa entonces lo primero que tenemos que hacer es estar seguro de que el android que nosotros manejamos pero la versión del android que nosotros tenemos disponible sea de 8 en adelante para ello nos meteríamos en lo que serían ajustes si bajamos hasta el final de las opciones que él nos muestra ahí y nos vamos a meter donde dice acerca del teléfono por lo general sale en esta primera pantalla si no si no lo ven ahí entonces nos meteríamos por ejemplo lo que sería información del software y aquí si nos refleja cuál es la versión del sistema operativo android que estamos manejando en este caso fíjense que me aparece que estamos trabajando con la versión 10 entonces vamos a echarnos hacia atrás vamos a devolvernos y lo que nos interesa en este momento sería bajar hasta la opción de pantalla de bloqueo estando en pantalla de bloqueo fíjense que la segunda opción que me sale ahí es Smart Lock esta es la opción que nosotros deberíamos tildar si entonces fíjense que él me pide apenas nosotros ingresamos el pin de seguridad ese código que ustedes le ingresan manualmente algunos lo ponen algunos no lo ponen vamos a poner el nuestro y le decimos ok entonces fíjense trae sólo tres opciones la primera que es detección de transporte si nos metemos aquí él va a permanecer desbloqueado siempre y cuando permanezca en movimiento y no detecte que ha sido puesto el teléfono en una superficie plana esto es para cuando queremos desbloquearlo sabiendo que vamos a permanecer en una ruta de desplazamiento y lo confirmamos de esa manera entonces mientras yo me esté desplazando y él no detecte que lo dejamos y se mantuvo quieto sobre una superficie él va a permanecer desbloqueado si nos devolvemos entonces fíjense me va a meter en lugares de confianza fíjense que él se casa con lo que sería la cuenta de correo que ustedes tengan sin el teléfono ahí le va a aparecer lo que serían las listas de los puntos de referencia que ustedes hayan guardado en esas cuentas si no tienen ninguna entonces no le aparecer ninguna yo puedo decirle agregar una él por defecto les va a mostrar dónde están ustedes ubicados o yo puedo ponerle por la lupa alguna dirección que yo tenga de preferencia sí entonces vamos a devolvernos y vamos a devolvernos nuevamente yo voy a borrar este que tenemos aquí para hacerle el ejercicio completo entonces yo le digo agregar una zona de confianza vamos a seleccionar esa que me aparece por defecto él me pregunta si estamos seguros que en estas coordenadas nosotros queremos agregarlo o puedo cambiar de ubicación aquí fíjense que él por defecto me trae unas coordenadas de google yo puedo cambiarlo y ponerlo un poco más amigable y por ejemplo ponerle casa si yo le digo aceptar y fíjense de que ahora me sale en la ubicación en la lista como zona de confianza recién agregada la última opción hace alusión a lo que son dispositivos de confianza es decir yo puedo aparear el teléfono con algún otro dispositivo que se comunique vía bluetooth es decir yo puedo mantener ahí como así como sale en la imagen un teléfono y un es un reloj un smartwatch entonces mientras los dos estén comunicados en un rango no mayor de 100 metros el teléfono permanecería desbloqueado esto es una gran ventaja porque bueno yo le puedo decir que se sincronice con otro teléfono contratable con otro reloj y mientras estén juntos no me pedirá el desbloqueo simplemente cuando nosotros apaguemos la pantalla vamos a ver si lo puedo hacer en esta ocasión si yo apago la pantalla y la vuelvo a emprender simplemente me bastaría con deslizar el dedo sobre la sobre la misma para qué que no me piden ningún tipo de configuración adicional entonces bueno fíjense que es una aplicación bastante sencilla es una opción que no puede que muchos nos conozcamos y nos facilite la vida entonces espero que les haya gustado espero que lo prueben nos dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo